¿Aquí se, justamente para reconocerlos también a ellos por los saltados de él? Sí, obviamente sí, el capitán, la historia dentro del fútbol argentino, ¿no? Lo que tiene Emi, un ejemplo para el grupo, a Teo, que es un jugador de género del club y creo que ellos eran merecedores en nombre del grupo de estar acá porque más allá de que quedan 11 partidos de la Copa de Submigas el torneo que ha hecho Arsenal es excelente, por donde se lo miren en cuanto a rendimiento, en cuanto a resultados y vimos como que, vimos unos días medio, estuvo lento y me parece que no era merecido entonces creo que el equipo tuvo amor propio, tuvo agallas para salir de esta situación tuvo juego, tuvo compañerismo, compromiso y un poco reflejado el capitán es Emiliano, el jugador más grande del Pantel y un poco también Mateo acá, que es un jugador genudo del club que siempre que le ha tocado jugar ha cumplido con Crece y hace mucho que estar en el club tiene mucho sentido para Grece es por eso que ellos están acá y me van a responder a todos bueno, felicitaciones por cierto, me lo voy a apuntar al capitán entonces, es todo lo más experimentado, alguna de las más experimentadas con te como vimos, decías el asunto al día el asunto al día ibas también a la tarde, lo defendiste creo que esto es más que nada los partidos que quizás nos escaparan a nosotros creo que a veces a un rival le toca le toca sufrir lo que un equipo no puede concretar en muchos partidos a veces te salen todas o llegas al arco en demasiva así que creo que el partido de hoy redondea más que nada un poco los 5 o 6 partidos anteriores que no pudimos conseguir el triunfo creo que lo venimos gestando en el partido en el frente de Tocualdo City como dije antes, no creo que existe una diferencia tan grande como existe hoy pero bueno, estamos por ese camino Buenas noches aquí a Bustín de Cines para Hablemos de Arsenal no sé si lo sabías, pero ya llevas 50 partidos consecutivos jugando desde aquella tarde y última fase de Jujuy hasta hoy llevas 50 partidos seguidos jugando con Arsenal ¿Qué satisfacción te genera eso con de lo personal? No, yo creo que obviamente me pone contento pero más que nada eso es, aunque suene de casés, es del equipo este lo que generamos hace más de 20 meses de que venimos juntos y bueno, uno se lo debe como quizás en toda la carrera de uno a mí siempre me considero un jugador de equipo de grupo, de planteles y bueno, creo que la carrera si viene de uno también está a veces te la estiran este tipo de grupo así que estoy muy contento y bueno, es un triunfo así que que redondemos un lindo torneo obviamente que que tenemos por dentro la bronca un poco yo pienso que le hicimos un poco más pero bueno hoy se vio estamos muy contentos con el resultado ¿Qué tal? Buenas noches para Sergio la pregunta Pablo González, amigo de Mete Gol de cara a la Copa de la Superliga teniendo en cuenta los buenos resultados y rendimiento de Arsenal ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cuáles son sus expectativas? Un buen partido a partido como lo vemos haciendo no dirá más allá a la hora de preparar el viaje a Santa Fe el cuerpo de Dios y ir así me parece que a veces cuando equivocamos el horizonte no dirá más allá a la rama nosotros estamos para preparar cada partido que es el próximo señor prepararlo bien igual que en la final como lo tenemos que hacer y después el equipo de Bravo de Cruz en el medio tenemos por Argentina así que un partido a partido y ojalá podamos conseguir desde los números cuanto antes de cada sede del día Buenas noches para todos Luego sacando la victoria de hoy ¿Cómo viste al equipo en la mitad de la cancha sabiendo que en el primer tiempo costó un poco más porque en algunas situaciones veía al equipo un poco nervioso y actuando de manera rápida? no es que no estábamos nerviosos sabíamos que el 2-0 es un equipo que presiona rápido tras la pérdida y que teníamos que salir rápido de esa pasión encontrar o un compañero al lado contrario o saltía rápido en los delanteros para que no nos presione tras la pérdida y que no se nos agarre mal parado un poco lo que preparamos obviamente que después hace que que el equipo se ponga ventaja por la racha que teníamos quizás no manejamos mucho la pelota creo que después al partido del tercer gol el equipo ganó confianza y tranquilidad que era lo que venía demostrando durante todo el primer semestre y gran parte de esta segunda parte después bueno a veces los resultados nos generan desconfianza creo que cuando nosotros aseguramos el tercer gol de Nico sabíamos que el partido ya estaba terminado ahí y el equipo empezó a tener más procesión de pelota que era lo que lo caracterizó durante muchas partes de este torneo Buenas noches Sergio Buenas noches Miriano Buenas noches Mateo Esa que son pedras y corregamos un juego Piedra Rocho de Tijena Primero para Mateo ¿Cuál cree que fue la piedra más de fuerza que tuvo que superar al final a lo largo de la supermira?